Bueno, finalmente Shakira pudo vender la casa de Miami. ¡Qué bueno! Fuerte el aplauso, chicos. ¡Vamos, olé! Esa la de olor, ¿no? La de olor. No, la llamaban la mansión de la caca. ¡Claro! ¡Qué lindo! Sí, la llamaban así porque había un olor. Estaba mal hecho el sistema cloacal de la casa, una casa muy bonita, pero con un olor a mierda. Entrabas ahí y decías, ¿qué es este olor? ¿Qué es este olor? Se compuso Shakira, decía. No, la casa andaba mal de cloacas, de cañerías. Bueno, la ayudó Marc Anthony. ¡Ay, qué buena onda! Sí, que es su vecino. Se hizo cargo de los sellos. Y se especuló que la colombiana no la podía vender por algunos problemas y finalmente la pudo vender. Tiene 700 metros cuadrados cubiertos la casa. La vendió en 17 millones de dólares. Y pedía más. Pedía más. Sí, más joven. La fue bajando. Hace como un año y pico que la quiere vender. Claro. ¿Por qué Shakira no podía vender la casa? Escuchen. ¿Por qué no podía? El negocio de vender la casa, se piensa que es fácil para una celebridad. Pero para ella fue una pesadilla porque la mansión tiene problemas de red cloacal. Entonces, claro, no es que esto se supo y se olió. La gente no es boluda, ¿viste? Claro. Llegaba y decía, ¿qué pasó? Shakira que la casa es una pobre, le decían. Shakira vendió en Miami por 17 millones la mansión de la caca, la llaman. Ahora, ¿y arreglaron la red cloacal? Le ponen el negocio redondo. Pobre el que lo compró. Pero pará, te preguntas. Si ella vino a vivir acá, a Miami, con sus hijos, ¿por qué no vive en esa casa? ¿Por qué se fue a otro lugar? Lo que pasa es que fue la casa durante muchos años de ella. Ella la tenía creo que hasta antes de casarse a la casa esa. Siempre tuvo problemas y no debe ser fácil solucionarlo. ¿Cómo solucionan las cloacas de los caños de abajo? Yo tengo 17 millones de dólares. Digo, ¿y esta por qué no lo quiere vivir ella ahí? Lo que pasa es que la casa originalmente está en la zona más cara de Miami. Claro, en Miami. Y a lo mejor originalmente cuesta el doble. O si estuviera bien, cuesta el doble. Yo le hice compra, vende. Es como cuando comprás una casa donde hubo un asesinato. Nadie quiere comprarla. Sí. Igual esto que te dan la mansión de la caca es muy fuerte. Sí. Claro. La tenés que pintar de marrón. Claro. Ay, no. Pero, por ejemplo, acá está la... Qué mal cosa es una casa y hay mal olor. No, en la casa de los puchos hay un salón de fiestas. Oh, qué horror. De verdad. No, pero está bien eso. Le sacan la energía oscura que tenía esa casa. Nadie quería vivir ahí, entonces terminó siendo una... La alquilan para fiestas. Es que nadie quiere vivir ahí. ¿Dónde era un caso aleatorio, por ejemplo? ¿Se mudarían? Yo sí. No, no sé. ¿Sí? No sé, para mí... Limpiás. Limpiás energía. Limpiás esa energía. Ah, si limpias la energía, la limpias. Sí, se limpias. Para mí esas cosas es mejor no saberlas. Sí, pero está bien. Nosotros vivimos... ¿A dónde? En Romy, con Romy. ¿En Romy? En Romy. ¿En Romy? En una casa donde una persona se suicidó. Ay. Y Romy lo conocía de toda la vida. ¿Hicieron alguna limpieza de noche? Se hizo, sí. ¿Es cuando tomaste la casa del tío, el pariente ese? Sí, sí. ¿Había ruido o salgo? Un beso a Marce, que tal vez se esté escuchando. ¿El espíritu? Es de la misma casa. No había ruido de la noche, no había nada. Igual, para chicos, en la mayoría de las casas pasaron cosas, muchas cosas. Y no sabemos, claro. Lo bueno es no saberlo. No, bueno, por eso en los teatros no tenés que pedir. Pobre que caiga la casa donde está viviendo Aredí, las cosas que... Las cosas que... Otra que es la casa de... El departamento, es un departamento y es divino. Yo cuando llegué al departamento vivía una señora que, bueno, ya se había ido a un geriátrico y... No, se había ido, la habían llevado. Se habían llevado a un geriátrico y justo en el proceso de... Tomás de la casa ahí. No, en el proceso de venta, ella se muere, que fue todo un problema porque ahí te entran otros. La sucesión, sí. Claro. Por suerte lo pudimos hacer y todo, pero yo la reciclé toda y la limpié, le limpié las energías que tenía, todos, para ir a vivir. Claro, chicos. Tauro sabe mucho de eso, le pasó unos datos a Nabila el otro día. Tauro sabe un montón de eso y yo estoy muy fan de Tauro. ¿Sirve eso? ¿Es efectivo? Sí. ¿O es cuestión de creer? No, sirve. Igual vieron que hay lugares que tienen un olor raro, que por más que limpio, mentir, es todo, es un olor raro. Sí, es el olor de la casa, es el olor de la gente que la habita. No, para mí es una cuestión también que tiene que ver con las cloacas y con la humedad de la casa. Ah, bueno. Con los cimientos. Bueno, el tema de la humedad es todo un tema. Todo un tema. No, pero hay lugares que están muy cerrados también. Hay gente pobre que cuando le agarra humedad, le agarra humedad, después no la siente. No, no, es caca. Es caca. Claro. Pero yo eventualmente voy a una casa de visita que está muy cerrada siempre. Y voy a pasar un fin de semana y todo. Cuando vuelvo la ropa tiene un olor. Olor a encierro. Encierro. Ah, ¿qué vieron en el capítulo? Hay que ventilar. En los últimos capítulos de encargado, Benjamín Vicuña se dio un médico. Ah, sí, no. De una baranda terrible. Mirá que hay que estar bien ubicado en el ego porque, o sea, él es un galanazo. Y persona comedia. Sí, pero a ver, o sea, ¿quién quiere? O sea, está muy bueno, está todo muy bien hecho ahí. Pero es terrible porque es cierto, se produce, yo tenía una amiga que tenía humedad en el placar y era, y era, yo le... Se iba a decir una amiga con mal aliento. La casa era la cripta de Drácula. ¿Y cómo le explicas a una persona? Porque aparte es una humedad que viene del cimiento. Vivía en un pH, pobrecito. Nah, pero eso, la humedad no es problema. Con una amiga hablaba, le decían, chico, no, no, no. No, pero digo, venía regalos. El olor a la humedad no se va, chico. No, no, el olor sí, pero digo, lo podés hablar con toda amiga, no es problema. Cuando a vos se te inunda la casa... ¿No tenías un mango para arreglar la casa, pobre? Cuando a vos se te inunda la casa, a vos se te inunda la casa que se humedece todo, pasan los años y no sacás el olor de adentro. ¿Qué son los artistas? Un beso, Shakira, que puedo vender la... Muy bien. Tienes que hablar con Jordan, a ver si la puede vender. No, también, Jordan otro que... El que sigue con la casa... El que sigue con la casa sin vender es Michael Jordan, que es la casa con forma de pelota. La casa que es como toda redonda. Más de un año, ¿no? De Messi. ¿Vos tenés amigo? Hasta creo que una pelota redonda, tío. Una pileta, pileta redonda. ¿Quién tiene una casa con tan mal gusto? MJ-23. ¿Con tan mal gusto como quién? ¿La de Jordan? Sí. No es de mal gusto. Si fuera de tan buen gusto ya lo hubiera vendido. No, pero no es que no la vende por eso. Está demasiado alejada. La casa está demasiado alejada y está demasiado cara. Las propiedades se venden primero por donde están ubicadas. Bueno, eso le pasó a la pobre Susana Jiménez, que le hicieron comprar una casa en Uruguay, y le decían, este lugar es divino, este lugar es divino, este lugar es divino. Terminó yendo a la casa, solo en helicóptero podía llegar. Claro, el problema es... Y aparte... Era divino igual. ...que se quieren alejar de los flashes, de los paparazzi, de los fans, de todo. Se quieren alejar. Solo como loco malo que hace. Pero pobrecita Susana Iba, que no tiene mucha gente. Claro, a lo que le pasaba a Susana, que era inaccesible para su visita. Entonces yo estaba ahí, tenía que llegar en helicóptero. Entonces la visita, yo, ¿cómo te voy a ir a visitar en helicóptero? Y encima tenía bebé adentro del terreno, no va que... No me cuentes más que me da mucha tristeza. No me cuentes más que me da mal esa mujer, pobre. Pero peor esto que te voy a contar, prepárate. Cuidado. En la delimitación del terreno había una cosa que se llamaba camino a la servidumbre, o sea, del año del... Entonces eso está como por... No se puede... Y entonces ahí ya le podían pasar por la casa. Susana estaba así... Pobrecita ese costo, pobrecita. ¿Qué sé yo? Estaba sin tirada y la gente pasaba y la miraba así. Le decía, ahora Susana... Qué poco se puede hacer por la gente. Y peor lo de las vacas. Más, desgracias. Por favor. El otro día contábamos que Carlin, cuando en su momento más arriba, en la carrera, Carlin Calvo, se alquila a un lugar que le gusta y después dice, en este lugar voy a vivir yo y se hace una casa él con unos paredones de no sé cuántos, cinco o seis metros, se hace como una fortaleza para evitar los paparazzi, las fanáticas. Y un día dice, Carlin contaba, dice, me di cuenta que detrás de esos paredones no había nadie, que yo me había construido un lugar pensando que estaba recluido al mundo y a nadie le importaba lo que hacía yo. A lo único que le quedaba bien eso era Sandro. Sandro, bueno, sí. Yo fui a la casa. Yo también fui a la casa de Sandro. ¿Pero entraron? Sí. Yo, espérate, no. Hagas el pillo, querido, ¿eh? No, no, yo fui a la vereda. El cumpleaños, entré ahí como el zaguán, nada más. No, claro, nosotros entrás así porque Olga nos dio una nota para el programa de Vero, muy amorosa, era un aniversario. Bebé, hay una locutora que está así, que lleva a las fanáticas, está en Crónica. Sí. ¿Y Azú? ¿Y Azú? La de la tragedia de los famosos. Muy amorosa. Ella es espectacular. Muy amorosa. Maciela. Maciela.